El líder norcoreano, Kim Jong-un, aterrizó en Singapur este domingo, dos días antes de la histórica cumbre que tiene previsto mantener este martes con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la ciudad-estado del sudeste asiático. De acuerdo con el diario local de S-Trides Times, Kim aterrizó en el aeropuerto Changi de Singapur poco antes de las 3 horas, tiempo local. El 6 de junio pasado, el exalcalde de Nueva York, Rudolf P. H. Giuliani, yalardeó que la postura firme de Donald Trump obligó al líder norcoreano, Kim Jong-un, a rogarle para que reprogramara el encuentro entre ambos después de que el presidente estadounidense suspendió la reunión abruptamente. Tras la cancelación, Kim Jong-un volvió a arrodillarse y le suplicó que se reunieran, que es exactamente la posición en que lo quieres tener, dijo Giuliani durante una conferencia empresarial en la ciudad de teléfono a BIP. Más tarde en una entrevista, el exalcalde rechazó la idea de que esos comentarios pudieran tensar el ambiente antes del encuentro de la próxima semana, y afirmó que el líder norcoreano debe entender que Estados Unidos está en una posición de poder. Solo es resaltar que el presidente es la figura dominante, declaró Giuliani. No habrá negociaciones útiles a menos que él acepte eso. Giuliani dijo que Trump no tuvo más opción que cancelar el encuentro después de que los norcoreanos insultaron al vicepresidente Mike Pence, al asesor de seguridad nacional John Bolton y amenazaron con una «aniquilación nuclear» de Estados Unidos. El presidente Trump no aceptó eso. Lo que hizo fue cancelar la cumbre, afirmó. Giuliani dijo que Kim cambió rápidamente su postura, expresó su disposición a hablar sobre la desnuclearización y solicitó nuevamente que se sostuviera el encuentro. «A eso me refiero cuando hablo de rogar», comentó Giuliani. Giuliani, abogado de Trump en la investigación sobre la intervención rusa en los comicios, destacó que estaba dando su opinión personal y no forma parte del equipo de política exterior del gobierno estadounidense. También puedes leer «Singapur restringirá espacio aéreo durante cumbre Trump-Kim» con información de FLH.